muy buenas queridos traders aquí una vez más que el muñoz una vez más eric muñoz el lion bull academy hoy vamos a hablar de dos activos muy interesantes para hacer trading vale no me refiero a trading de trading exactamente sino más más que nada a trading en podemos decir una especie de swing a corto plazo o medio plazo o sea de abrir y cerrar la operación en un par de días semanas estos activos son han sido especialmente creados para hacer trading en un mercado que suele tener no mucha volatilidad y suele ir siempre en una sola dirección estamos hablando de dos etf es del ss o y el t qqq vale estos dos efe etf es lo único que hacen es seguir el s p500 y el nasdaq vale eso es lo que hacen estos etf es entonces nos pueden servir mucho este tipo de activos es lo que hacen sobre todo los grandes inversores es pasarse a este a estos etf es para hacer trading con ellos y así sacarle mayor beneficio al movimiento del mercado porque un movimiento del s p500 a un porcentaje a un 1% hacia arriba o hacia abajo hace mover tres veces el movimiento del ss o en este caso del etf y lo mismo pasa con el nasdaq vale un 1% arriba o hacia abajo es un 3% hacia arriba o hacia abajo en un 4 hacia arriba o hacia abajo de él del activo del etf que estamos hablando quería un poco enseñaros el uso que le podéis dar ese activo yo por ejemplo ahora en este año mi estrategia se basa casi exclusivamente en hacer trading con ellos esto es lo que va a pasar este año la estrategia como veis siempre digo todo lo que hago así sabéis un poco lo que estoy haciendo para quien me sigue y para quien quiera copiarme que lo sepa vale pues vamos un poco a explicar sobre estos activos vale el t qqq es el que sigue el nasdaq vale este es el primero que quiero explicaros es para que veáis un poco el tipo de movimiento que suele tener este activo si lo ponéis de aquí a 10 años aquí al máximo o si nos vamos al chart avanzado a ver si nos deja irnos al pasado bastante al pasado a ver vamos a intentar irnos máximo vale pues como podéis ver tiene un no nos deja ir más de eso una lástima quería enseñaros un poco los años anteriores pero como veis tiene una fuerza impresionante en el movimiento que tiene este mercado es algo de verdad exagerado podemos ponerlo si queréis en velas para que veáis un poco el movimiento esto es en el movimiento máximo esta fue la caída que tuvimos aquí esta me parece no esta que tuvimos debido a la situación actual del mundo pues esta caída que fue impresionante imaginaros que llegamos al sp500 y en la caída que tuvimos hace poco en este año esta caída que hemos tenido debido a la situación del coronavirus que ha caído en torno digamos me parece que era fue un 20% lo que cayó pues un 20% habría sido una caída impresionante en el tqq en el activo del proyecto bueno estamos hablando del del sp500 tengo mirar el ss o vale pues esta caída en el ss o ha sido tres veces superior entonces que lo que hacen suelen hacer los grandes inversores una vez hay caídas tan grandes y el mercado empieza otra vez a coger su curso lo que hacen es también empezar a operar este tipo de activos que tienen apalancamiento x3 o sea están apalancado tres veces su tu dinero vale tres veces más cuando compras vamos a decirlo en palabras pobres no quiero liarme mucho entonces este activo está pensado explícitamente para sacar ventaja de los mercados cuando tienen una volatilidad exagerada se puede utilizar muchísimo pueden ser muy peligrosos pero se le puede sacar también mucho capital y sobre todo cuando no hay casi volatilidad un 1% de movimiento lo suelen hacer casi todos los días equivale a un 3 4% más o menos de movimiento del mercado en estos etf entonces lo que os quería aconsejar es que si queréis poneros a operar en day trading pero no queréis no tenéis bastante capital dijéramos por ejemplo que tenéis ahora vuestra cuenta con mil dólares con mil dólares y para abrir una operación en el forex que en x 30 son me parece que son 33 dólares que puede ser muy peligroso y tan apalancado a x 30 30 veces el valor de tu dinero pero queremos también seguir operando en itoro y sacar beneficios día a día semana a semana sin tener que arriesgar tanto capital o tan tan sobre apalancados como está en el forex porque si queremos por ejemplo abrir una operación en forex de vamos a ver el euro dólar por ejemplo y queremos abrir una operación si queremos abrir una operación con el apalancamiento x 2 nos pide un mínimo de 500 dólares entonces una operación tienen que ser 500 dólares estamos hablando una cuenta de 1.000 dólares te ha quitado media cuenta sólo para poder operar el euro dólar entonces sin embargo si nos vamos al al tqq por ejemplo y nos vamos a hacer trading automáticamente está apalancado en x 3 y el mínimo son 50 dólares vale esto es lo que tenemos que fijarnos nosotros intentar 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 arriesgar lo menos posible de nuestra cuenta por operación entonces aquí tenemos ya la posibilidad de hacerlo y lo bueno que el mercado suele moverse bastante como está apalancado por tres un movimiento pequeño del ese pequeñito del nasdaq suele mover bastante este activo podemos utilizarlo para hacer de trading vale esto es lo que quería que supierais entonces como he dicho tenemos un activo muy interesante vale ahí lo tenéis que como podéis ver esto fue lo último que hizo en movimientos impresionantes estas bajadas grandes son las mejores puntos para poder entrar a comprar y el otro que tenemos es ese ese vale ese es el que sigue al s&p 500 de acuerdo el pro share ultra s&p 500 y si le dais a estadísticas como podéis ver también esto impresionante los movimientos que han tenido así que un consejo queréis empezar a hacer trading os aconsejo primero en demo como siempre estudiado bien estos dos activos seguir muy de cerca el s&p 500 y el nasdaq que podríamos tener muy buenas oportunidades en un futuro muy cercano porque queráis o no las tecnologías han hecho un boom exagerado y huele a otra caída muy pronto vale dicen que va a estar muy bien el mercado pero una corrección fuerte no las podemos esperar este año seguro porque como veis aunque el mercado siga subiendo correcciones ha tenido todo el tiempo o sea que estos movimientos aquí que parecen pequeños en el s&p 500 no fueron tan grandes pero aquí son movimientos muy interesantes para entrar en compra y tener buenas oportunidades no aconsejo de vender esto activo por favor porque estaréis pagando comisión aquí os estoy dando la posibilidad de comprar activos apalancados en x3 en x3 sin tener que pagar ningún tipo de comisión así que a estudiar poneros a aprender bien el sso y el tqqq y a ver si conseguís llegar a posibles estrategias como las que utilizamos nosotros aquí cada día y sacarle un rendimiento interesante a vuestro capital con estos dos activos sobre todo si tenéis una cuenta pequeña venga eso ha sido Soto no os lío mucho más si os ha gustado lo único que os pido por favor le dais al like y os suscribís al canal si tenéis dudas me las comentáis y nos vemos en la próxima hasta luego chicos